Desde su llegada al programa hoy, el conductor Fernando del Solar no ha logrado adaptarse a la emisión matutina. Fernando del Solar no se ha adaptado del todo. Dicen que siempre anda relegado, no convive mucho con Andrea ni Galilea. No es que sea mala onda, solo es una cuestión de adaptación. Después de que esta información se esparciera en los medios de comunicación, se levantaron las sospechas sobre su posible salida del matutino, por lo que rumoran que podría salir del programa. No obstante, en medio de estos rumores ya hasta se dio a conocer el otro programa que conduce Fer, por lo que consideran que podría dejar a futuro el programa hoy de Televisa.